Soy verdediche, reina naturaleza Voz de la Pachamama, me quieres fumigar Soy verdadera del sol de la montaña Yo soy la vida, tú me quieres matar Vuelvo a nacer aunque me quieras callar Vuelvo a florecer aunque me quieras tomar Soy espíritu libre, puedo curar tus penas Picante o dulce, es sanar tus heridas Avenida Caracas, donde el futuro te confira Junto a mis hermanos, donde tú me inspiras Tú me acompañas de noche a día En mis andanzas, mis hazañas Fiel le compite de mis aventuras De mis caídas, mis esperanzas Je ne suis pas une mauvaise herbe Je ne suis pas une fleur du mal Mais on me prohive, on alimente le scandale Je ne suis pas une mauvaise herbe Et je ne trouve aucun mal Je ne suis pas une mauvaise herbe Pas une fleur du mal Fuma today, one split by day Fuma today smoking weed de la verde Fuma today, one split by day Fuma today smoking weed de la verde No soy egeplón y tampoco lo quiero ser Solo testigo de lo que yo he vivido He aprendido de lo que he consumido Que siempre quieres más, lo prohibido Y a veces te consume y sin darte cuenta Un día despertas invadido de deudas Teniendo que responder porque la sociedad no perdona A lo que como locos se comportan Y lo que no conocen están confundidos ¿Por qué Babilón? Así se los dijo Ariguanero es malo y lo que fuma lo envenena Que le pone el alma negra y con lo ajeno se queda Pero no es cierto y por eso tiene miedo Despierta las mentes y crea conciencias Debloque la imaginación Calma la ira, violencia y mentira Debloque la imaginación Calma la ira, violencia y mentira Violencia y mentira Fuma today, one split by day Fuma today smoking weed de la verde Fuma today, one split by day Fuma today smoking weed de la verde Soy verde biche, reina naturaleza Voz de la pachamama, me quieres fumigar Soy verdadera del sol de la montaña Yo soy la vida, tú me quieres matar Vuelvo a nacer aunque me quieras callar Vuelvo a florecer aunque me quieras tomar Soy espíritu libre, puedo curar tus penas Picante o dulce, se sanar tus heridas Has venido a Caracas donde el futuro se conspira Junto a mis hermanos donde tú me inspiras Tú me acompañas de noche y de día Mis andanzas, mis hazañas Fier complici de mis aventuras De mis caídas, mis esperanzas Je suis pas une mauvaise herbe Je suis pas une fleur du mal Mais on me prohíbe, on alimente, un scandale Je suis pas une mauvaise herbe Et je ne vous veux aucun mal Je suis pas une mauvaise herbe Pas une fleur du mal Fuma today, one split per day Fuma today, smoking weed de la verde Fuma today, one split per day Fuma today, smoking weed de la verde Je suis pas une mauvaise herbe De prob la imaginación Calma la ira, violencia y mentira De prob la imaginación Calma la ira, violencia y mentira Hey Calma la ira, violencia y mentira Gracias.